Estamos llegando al final del programa y tenemos preparado, como siempre, este segmento que todos esperan, por lo general. Porque miren, ya está el plano, ahí está, con todo lo que tenemos. Decíamos que es el Día Mundial de la Cerveza, ¿no? Así es. El Día Mundial de la Cerveza se celebra en 50 países. Sí. Y acá en Argentina, también, bueno, es el primer viernes de agosto. Siempre se hace así, no es un día. Es el primer viernes de agosto, en este caso cayó dos. Así que, bueno, nosotros también vamos a festejar hoy acá, y como todos los viernes, Pilar, que es la embajadora de las Buenas Noticias, nos trae esta opción de la mano de Matías, ¿no? Exactamente. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos a los chicos de Juca, ¿no? Exactamente, agradecemos a los chicos de Juca, también a ustedes por brindarnos este espacio para nosotros los bartenders, que nos permiten difundir un poco, demostrar lo que hacemos. Enseñar, también, para que la gente aprenda. Y divertirnos. Claro. Es viernes, hay que ponerle buena onda. Por supuesto. Hay que relajarnos, ya viene el fin de semana, empieza. Además, mira, con este sol es sinónimo de cerveza. Exactamente. ¿Qué tenés hoy para nosotros? Bueno, hoy vamos a hacer dos cócteles con cerveza. Respetamos aún así a la gente que decide tomar la cerveza sola. Hola, ¿cómo es? Pero bueno, nosotros también estamos aquí para hacer diversidad, para dar creatividad. Eso es parte de nuestro trabajo, lo cual podemos hacerlo todos en casa también, ¿no? Eso está bueno, que en casa podamos hacerlo, ¿no? Con lo que hay. Con lo que hay, con lo que tenemos. Está bueno. Bueno, nuestro primer cóctel de hoy se llama Flama. Muy bien. Un anitagónico de lo que sería para mí el invierno, ya que, no sé, elegí este nombre por el tema, para tomarlo justamente un día de frío. Claro. Es un cóctel que lleva cerveza negra, es un cóctel directo, que lo vamos a utilizar, vamos a utilizar cosas fáciles que te podemos hacer en casa. No va a explotar. No, no va a explotar. Y no hace falta de la champaña. ¿Qué es directo? Bueno, directo significa que nosotros tenemos que verter los ingredientes directamente en el vaso. Ajá. ¿Bien? Nuestro primer cóctel lleva un licor de amaretto, licor de amaretto para la gente que no sabe, es un licor de almendras. Se distingue la almendra, pero también lleva damasco y algunas frutas y plantas aromáticas. Ajá. ¿Qué pasa? Nosotros, los bartenders, utilizamos medidas. Nosotros, para las medidas, utilizamos onzas. Sí. No todos tienen un jigger en casa para poder medir, lo cual podemos utilizar una medida de toc-toc. Claro, que eso es más habitual. Exactamente. Nosotros utilizamos por onza, cada onza mide por milímetros, mililitros, perdón, milímetros. Sí, mililitros. Y es en general 30 mililitros. Ajá. Una medida de toc-toc. Una medida de toc-toc tiene dos onzas, lo cual nosotros podemos llevar la equivalencia a través de eso. Bien. Lo vamos a dejar aquí, vamos a utilizar el jigger ya que lo trajimos y no lo vamos a dejar de adorno nada más. No. Vamos a utilizar media onza de amaretto, ya que es un licor bastante invasivo. Ajá. Vamos a utilizar, vamos a dejar por aquí esto. Genial, media entonces. Exactamente. Perfecto. Son de tomar cócteres ustedes los fines de semana. Ahora que están viniendo ustedes los viernes y que ya tenemos más amplitud en el conocimiento, sí. Bien, vamos a utilizar una onza y media de ron añejo, sí. Está bueno eso también, ¿no? Bueno. Es completito, tiene variadito, ¿no? Para darle un poquito más de base alcohólica. ¿Y estos tragos te piden, por ejemplo? Ah, eso le iba a decir. No, no se pide mucho en lo que es, en las barras. Claro. Porque la gente no sabe que podemos utilizar también. Porque son más tradicionales, me parece. Son más tradicionales. ¿Sí? Son tradicionales los tucumanos. Para todos. No se animan a tanto, pero bueno, para eso estamos nosotros. Para lo clásico. Claro. También podemos variar un poco, ¿no? Está bueno. Y bueno, este, como dijimos, vertemos los líquidos en el vaso amaretto, ron añejo y servimos, ¿sí? Cerveza. La cerveza. La cerveza, en este caso, es la rubia. La rubia. Buenísimo, mirá. Ahí está. Otra opción, ¿no? Para el Día Mundial de la Cerveza. Que es la cerveza preferida de los tucumanos. Exactamente. Ah, mirá. Eso pusimos hoy en nuestra producción en la sección tucumanos. La cerveza, la Golden y la Honey. Son las dos más elegidas por los tucumanos. Exactamente. Este, en este caso, es un helado. ¿Flama? Flama. Flama. Ese es el nombre del trago. Ahí está. Mirá. Espectacular. No sé si animan a probarlo. Sí, vamos a probarlo. Sí, vamos a probarlo. Degustadora. Es alcohol. Es nueva los viernes. Claro. Primero, el aroma. Mirá lo que se está perdiendo, José Názaro. Se huele las almendras. Mirá lo que se pierde. José, José que quería la cervecita. Bonísimo, fuerte. A lo próximo. ¿Sí? ¿Sí? ¿No puedo terminar este vaso hoy acá? No, no, acá es apenas. Le falta un poquito de frío. Si así lo desean, también poder agregarle hielo. ¿Se puede? Sí. Bueno, está bueno. Por eso, para un día de frío, para levantar calor. ¿Esta es una receta tuya? ¿Podría decirse que...? ¿Vos la inventaste? A ver, nosotros, los bartenders, por así decirlo, la gente que laburamos en gastronomía, vamos conociendo distintos sabores, distintos aromas y distintas bebidas para saber cómo mezclarla. ¿Sí? El cual, el licor de amaretto va muy bien con el tema del ron añejo. Y para mí me lleva bien con la cerveza. Puede ser con la cerveza negra también, obviamente. Bueno, pero en este caso abrimos una rubia. Perfecto. Para arrancar empezamos así. Más liviano. Tenemos otro. Exactamente. Y bueno, lo fácil también de esto es que el otro trago tiene dos partes, ¿sí? En la primera parte tenemos que hacer un mezclado, un cocteleado. Mucha gente como también no tiene hierro, no tiene la coctelera. Ah, mira qué bueno. Lo cual podemos usar un frasco de vidrio en casa. Eso todo el mundo tiene. Ah, la opción caserita. No hay excusas. No hay excusas. Muy bien. Y ponemos un poco de hielo. Que hay una cáscara de limón ahí adentro, ¿no? Sí, eso es para aromatizar este trago. Ah, mira qué bueno. Bueno, vamos a utilizar, vamos a verter los ingredientes, que en este caso lleva almíbar y jengibre, tres cuartos de onza. ¿A dónde conseguimos eso? Lo haces en casa. El almíbar, mirá, el almíbar y jengibre lo hago en casa de la siguiente manera. Hago almíbar simple. El almíbar simple se hace misma parte de agua, misma parte de azúcar. Y luego, para mí, en lo que yo prefiero, para poder aprovechar todo el aroma y el sabor que de verdad tiene el jengibre, lo hago, lo licúo en la licuadora. Ah, está bueno. ¿Sin cáscara o con cáscara? Sin cáscara, preferiblemente. Luego lo colás y, bueno, queda esto. Bien. Así podemos aprovechar bastante el aroma que tiene el jengibre, ¿sí? Sí, buenísimo. Bueno, vertimos lo que es el jengibre. Vamos a poner media onza de limón. Ahí está. Me gusta esa mezcla. Está bueno porque es dulce. Y, bueno, vamos a colocar tres cuartos de onza de granadina. Este es un cóctel que yo diría puede ser para un día más de calor como hoy. Sí. Me gusta. Otra variedad para la granadina. Además, soy fan de la granadina. Ay, sí, también. Porque en mi casa siempre hay una botella de granadina. Bueno. Y está bien. ¿Para qué utilizamos nosotros esto y no lo vertimos directamente en el vaso? Primero que nada, esto mezcla los ingredientes y aparte lo enfría, ¿sí? Sí. Claro, porque tiene el hielo ahí. Exactamente. Nosotros cerramos bien la tapa porque no vaya a ser cosa que se nos duele todo. Mezclamos de la siguiente manera. Fácil. Ajá. Práctico. No es muy difícil. Claro. Por lo generalmente también agúa un poco el contenido. Ocho segundos, cinco, no es muy... Despacio, no se copen. No es necesario. No se vaya a querer romper. Pueden utilizar también botella de plástico. Está bueno. Pueden utilizar cualquier recipiente que sirva, ¿sí? Lo que podemos hacer es hacer agujeros en lo que sería la tapa. La tapa. O utilizarlo de la siguiente manera, ¿sí? Para que... Con las del hielito. Exactamente. Para que no caiga el hielo ahí. Vamos ahí. Me gusta el color. Sí, bastante lindo y atractivo. Muy bueno. Y bueno, vamos a utilizar la cerveza Lager de nuevo. La rubia. Dos tragos con rubia. Dos tragos con rubia. Buenísimo. Ufa. Genial. Ufa, ufa. La primera opción también puede ser con cerveza negra, decías. Puede ser con cerveza negra, exactamente. Buenísimo. ¿Y esta tiene nombre? Esta se llama Mónaco. Mónaco. Exactamente. Genial. ¿Los tragos de cerveza siempre con este tipo de vasos o...? Puede ser una pinta también, exactamente. Bien. En este caso estamos usando una pinta, un vaso que tiene 12 onzas. Por lo general la pinta, que es la misma de la cerveza, tiene 15. Genial. Y bueno, por último vamos a aromatizar un poquito con limón. Exactamente, con los aceites nada más. Bueno, este sí. Me encanta. Está hermoso. Buenísimo. Acá les le vas a Flor. A ver, yo soy la catadora oficial de hoy y de todos los viernes de a vos. ¿Este? Así será por ahora. Qué aroma espectacular. Sí, hasta acá se siente. Buenísimo. Muy buenísimo. Esas opciones para tomar cerveza de manera diferente. Está buenísimo. Riquísimo. Me encantó. Genial. Repitamos entonces los nombres. Este era Flama y... Flama y Mónaco. Mónaco. Las dos opciones. Ustedes pueden repetir todo este paso a paso ingresando a la página de la Gaceta. Entran a la Gaceta Play, ponen la Gaceta Central y acá al final del programa. Igual ahora viene la repetición. O pueden ir a hablar, ¿no? O directamente, claro. ¿En dónde queda...? En este momento no estoy trabajando en un bar, estoy trabajando de manera particular. En un servicio de barra también me estoy animando un poco a lo que es redes sociales. Buenísimo. Todavía en vivo en impacto diferente. Nos confundimos en un par de cosas. No, no hay problema. Sí, perfecto. Salió buenísimo. Buenísimo los dos tragos. Excelente, bueno. Muy buenos, muy ricos. En este caso tenemos dos con cerveza rubia, pero el primero debería ir con cerveza negra o, bueno, se puede elegir. Esa variante, claro. Y la segunda... No, preferiblemente con cerveza negra. Bien. Perfecto. Y la segunda con un aroma impresionante. Espectacular. Un gusto riquísimo. Exactamente. Esta noche la hago en casa. Muchas gracias. Yo también, yo también. Genial. Bueno, gracias Matías, gracias chicas, gracias a todos ustedes porque ya nos tenemos que ir. Nos vamos a encontrar el lunes de la semana que viene, así que tengan un excelente fin de semana. Somos la Gaceta Play. Dale play a tu información. Chau. Gracias. Listo.